Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. El deporte nos une y hoy lo vamos a demostrar más que nunca. Nuestro protagonista en este podcast promovido por Forum Sport es hoy Alex Chicón. Alex Chicón está presentando Anwar, es una película documental en la que sí hay deporte, pero hay unidos muchos de los valores con los que los deportistas nos sentimos siempre muy identificados. Esos valores los vamos a ir contando con el propio protagonista. ¿Qué tal Alex? Bienvenido. Bien, es un placer como siempre. Pues sí, oye, enhorabuena Alex por este trabajo que presentas ahora, lleno de luz y desde luego está llena de luz la película en la que, como decía, se demuestra que el deporte nos une porque a ti el deporte te ha unido con un montón de partes del mundo y ahora vemos que te ha unido con Nepal, con Sierra Leona, con Pakistán. Sí, la verdad que es así. Yo creo que ahora mismo recién cumplidos los 40, ¿no? Dices, joder, pues igual lo que antes te ilusionaba o te motivaba, pues ahora son otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que como personas, pues al final si hacíamos siempre o haríamos siempre lo mismo, pues no evolucionas, ¿no? Y ahora me apasiona estar, venga, nos vamos a Nepal, pero ¿por qué no hacemos esto, no hacemos esto, otro? Y a través de la Fundación X, que les conozco ya desde el año 2017, me pareció increíble, ostras, pues poder montar en nuestras expediciones las instalaciones fotovoltaicas para que las utilicemos nosotros y luego, pues vamos a montarla en este hospital que tiene la Fundación de Sosimalaya, en Sidua, bajo el Valle del Arun, bajo el Macalu. O nos vamos a Sierra Leona, o nos vamos a Pakistán en la escuela que mandó Reinhold Messner construir en honor y en la memoria, en el recuerdo de su hermano Gunther Messner, fallecido en 1970, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo y ancho de todos estos años en la montaña, si algo me ha enseñado la vida o la montaña, es eso, pues allí por donde pasas de hacer el bien, ¿no? Decimos que tiene como tres partes esta peli y empezando por la primera, a mí hay una frase que me ha gustado mucho y es cuando tú dices que a ti el deporte y la montaña te hace sentirte útil y viendo todo lo que estás consiguiendo para otras personas, digo, pues efectivamente te sientes muy útil porque te conviertes en una persona muy útil para otras. Claro, es así, ¿no? Es cuando tú te sientes útil y dices, venga, ahora va, que vamos, que sacamos esto y dices, oye, podemos llevar o no sé qué, venga, ¿por qué no compramos los billetes aquí? Nos dejan 40 kilos a cada uno, vamos a llevar, ser útil, ser útil con un fin, con un objetivo, ¿no? Y lo que es diferente, no sentirte valorado, no, a mí no me hace falta sentirme valorado, no, ser útil para esas organizaciones que ya están establecidas como puede ser la Fundación X, puede ser la Fundación Udana, puede ser Sol Simalaya y muchas otras organizaciones o gente que está ahí. Tratar de ser una pieza útil, que les sirvas de tu apoyo, que cuando tengan una duda, cuando les hace falta una furgoneta para mover trastos, pues venga, pues ya consigo esa furgoneta y ya mando a uno si no puedo yo, lo que sea, ¿no? Pues sentirte útil de esa manera, ¿no? Eso es lo bonito y también porque creo que tengo una deuda perpetua con la sociedad, porque gracias a la sociedad, a la gente que te puede seguir en los medios de comunicación, allí cuando vas, pues como en el estreno de esta película, que ha sido un éxito, que se llene, que venga la gente, dices, ostras, darle de vuelta a toda esa gente por la cual tengo la oportunidad de viajar, pues siempre, siempre voy a tener esa deuda perpetua. Entonces, allí donde voy, pues siempre, al igual que tú, enérgica con esta entrevista, cuando empezábamos, ¿no? Que trata de hacer tu trabajo, desempeñarlo bien, ¿no? Porque eso se nota al final. Sí, sí, claro. Cuando estamos, el oyente al otro lado de la radio, de su teléfono móvil, mediante podcast o mediante un directo que estamos ahora, dices, ostras, pues nos van a escuchar y eso se palpa, ¿no? Entonces, esa sensación es la que a nosotros nos gusta dar la de vuelta. Y además es que no solo ayudas a las personas que están en Sierra Leona, a las que están en Pakistán o en tantas partes del mundo, sino que a quienes vemos tu trabajo, nos enseñas esas realidades. Y eso también es muy importante, porque si no, pues probablemente yo nunca hubiera visto esas barriadas de Sierra Leona, que son terroríficas, ¿no? También estás haciendo ese trabajo de visibilizar otras realidades. Yo creo que es importantísimo. Al final, como a los lugares a los que vamos, son lugares, vamos a decir, remotos, en los cuales el cambio climático, que hay gente que está escéptica, pero nosotros hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay, ¿no? Los glaciares, cómo están retrocediendo, cómo pasan fenómenos y ahí se acentúa mucho más de lo que puede ser unas inaudaciones que, ostras, eso antes aquí no sucedía o ha subido tanto por ciento el cambio climático o en un año hidrográfico, que son de octubre a octubre. Recordaremos que el pasado mes de noviembre cayó, bueno, lo que no está escrito y por escribir, ¿no? Llevaba años sin llover tanto. Entonces, todo eso que llovió en el mes de noviembre, no es que ahora durante el año no vaya a llover, no, no, no. Es que todo lo que ha llovido en ese mes de noviembre se hace una media y más o menos llueve todos los años, es lo mismo. Pero en estos lugares a los que vamos, pues que te caiga una tromba, te caiga un paquetón de la dios, desemboca en que hay una avalancha o como suele pasar en Pakistán, ¿no? Técnicamente se conoce como desviz flow. Al final, el calentamiento de los glaciares ya acabó, se hacen como piscinas o balsas de aguas naturales, caen miles de metros cúbicos, ladera abajo, que es todo bastante seco, y se hacen avalanchas de lodo y barro y enterró a seis niños allí. Entonces, claro, en esta película documental lo que vemos también es eso, ¿no? Que al final ellos, la deforestación en lugares remotos que tienen que ir caminar más lejos para atraer la leña. Entonces, si, bueno, pues pequeñas organizaciones como nosotros vas facilitando esas pequeñas instalaciones, pues bueno, ya se van ellos dándose cuenta del potencial de la energía solar. A día de hoy, una fuente inagotable, ¿no? De energía, ¿no? Como es la energía solar. Entonces, allí donde vayamos siempre, si podemos dar visibilidad, visibilizar a esas personas, darles también oportunidad, ¿no? Porque el mundo no está construido de manera justa, ¿no? Yo creo que está repartido de manera geográfica y si has nacido en Sierra Leona, ya te digo yo, en esas favelas, como decías, no tienes las mismas oportunidades que tenemos aquí, ¿no? Para empezar, no tienes un futuro. Los hombres y las mujeres en Sierra Leona tienen la esperanza de vida en los 43 y los 45 años, ¿vale? Hemos visto niñas que se tienen que prostituir desde los 9 años, que es tremendo. Para poder comer y luego, pues si tienen tiempo, van a la escuela, ¿no? Entonces, no tienen ninguna esperanza de vida. He viajado en más de 50 ocasiones en Asia, en otras 20 y tantas, en Sudamérica, en otras 20, vamos a decir, en África, y lo que más me ha impactado ha sido esas favelas, esas slums de Sierra Leona. Oye, vámonos un poquito al Manaslu, porque me gusta mucho verlo, me gusta verte a ti ahí y sobre todo porque me ha impresionado saber que en algunos puntos del Manaslu tú te preparas para morir. ¿Escucharte decir eso? Sí, porque al final te preparas para lo que pueda venir. Te preparas, tienes que ser valiente, tienes que vencer a tu miedo, ¿no? Entonces, muchas veces digo, gestionar a tu mente, el pasar por debajo de eso, tienes que hacerte un... tienes que haberte sometido a momentos de estrés máximo, como son esas situaciones, con anterioridad para así superarlas. Entonces, cuando pasas por sitios que te dan muchísimo miedo, que sabes que puedes morir, te tienes que preparar para ello. ¿Por qué? Porque como te entre la ansiedad, como te entre el pánico, no puede cundir ese pánico. Entonces, tienes que ir con tranquilidad y tienes que ir tranquilo para todo aquello que te toque enferratarte. ¿Y cómo es ese momento de preparación de decir, uy, que puede que aquí me quede o no sé? ¿Cómo es ese momento? Bueno, pues primero te tienes que fiar de tu instinto, de tu intuición, de la información que te está dando la montaña. No hay un sexto sentido. No eres tú con medios deportivos meramente y con tu equipo los que, si surgen maldadas, los que te van a poder sacar de esa. Entonces, toda esa información, como un bebé de meses que cada día va progresando y va captando todo eso y va aprendiendo cosas nuevas, en la montaña es básicamente lo mismo. Tú tienes que saber absorber toda esa información, interiorizarla y luego con tu intuición tomar las decisiones. Entonces, así de claro, ¿cómo voy a pasar por aquí? ¿Cómo voy a hacer el siguiente largo? Pues bien claro, estás con tu equipo, ves, valoras la situación y tomar esas decisiones es bien fácil. No solo tienes que ser valiente a la hora de actuar y es ahí donde nos cuesta. Entonces, cuando te toca actuar, tienes que vencer a tus miedos. Y cuando llega ese momento en el que tienes que decir no podemos seguir, tenemos que darnos la vuelta, hay que volver y vuelves y le dices a tu equipo hasta aquí hemos llegado, esto no va a seguir. Ahí creo que eres muy recto, muy serio, muy claro en tus decisiones y es que alguien tiene que ser así, ¿no? Y tiene que demostrarlo. Pero aunque cuesta un poquito, ¿eh? Porque dices, yo soy de esas personas que lo intenta hasta el último cartucho y a veces, aunque no nos pongamos o estemos expuestos al peligro, pero el hecho de estar allí muchas veces para nada sentimos ninguna presión. El que siente presión, sí siento tensión en desempeñar bien mi trabajo y en desempeñar bien lo que a mí me apasiona, que es La Montaña, evidentemente, o como cualquier, o esta película documental, si puedo hacer que se venda hasta la última entrada, ahí estaremos llamando a uno y otro dando la matraca, ¿no? Entonces, cuando tú estás en este tipo de situación, pues es difícil también porque todo recae sobre uno mismo, ¿no? Pero hay que ser con contundencia, ¿no? Nos damos la vuelta por esto y por esto y por esto, ¿no? Y entonces, la manera que tenemos de tomar esas decisiones, que es una manera yo creo que acertada, es obteniendo toda la información de todos los miembros del equipo hasta del que pueda estar en la cocina. Oye, ¿tú cómo lo ves? Pues bueno, pues yo he venido cinco veces aquí y, hijo, nunca he visto esto de esta manera, como ha sido este año, ¿no? Que hemos estado allí y no hemos hecho nada, ni nos hemos puesto los crampones tan siquiera. Cada 20 minutos, había días que cada 20 minutos teníamos que palear cada tienda. Si no paleabas en 20 minutos la tienda, tenías un trabajo extra de, vamos a decir, de hora y media porque se acumulaba exceso de nieve allí. Entonces, ha sido un invierno que nos ha caído una nevada y ni poner los crampones, los piolés los hemos utilizado para pegar pioletazos, para liberar el hielo de las tiendas de campaña en el campo base, ¿vale? Solo eso. Y las raquetas que hemos subido a campo uno, me he jugado la vida yo con el resto de compañeros seis, siete veces que hemos subido a ese campo uno. A veces no, digamos, un dispositivo que la gente nos va siguiendo, lo dejamos ahí y nos íbamos para arriba para no preocupar a la gente de casa y dices, ostras, pero jugándote el físico para subir a un campo uno, y digo, bueno, vamos a matar aquí, pero bueno, y aguantas, y aguantas, y aguantas, pero la montaña es así. Hay muchas veces que nos critican también. Digo, hijo, mira este cartista que va y vende no sé qué, no sé cuántos. Yo he cogido ya mucha gente que venga con otro gol. Lo duro que es estar en un campo base. Nos hemos pegado, ojo, en esta expedición he estado dos dobles noches de 48 horas sin dormir, que se dice rápido, y paleando las tiendas, cansado, que te voy a contar lo que me pasó, una de esas noches que estábamos allí, ya estaba ya que digo, mira, por no quitarme las botas que tenía, las botas con las que escalamos, las botas de expedición, el mono estaba empapado por dentro de sudor, nieve por todos los lados, estaba tan agotado. ¿Te quedaste dormido? Quedé dormido sin saco de dormir, estábamos a 22 grados bajo cero, me levanto por la mañana y digo, pero, 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 mira, si estoy empapado. De lo cansado que estaba y nada, y tal cual me dice, hijo, tienes una fortaleza de hierro. No, yo lo que tengo es una psicología que es lo que me diferencia respecto a otras personas. Creo que en el planeta somos 7.000 millones de personas y creo que ahora mujeres y hombres que son desde técnica tácticamente fortísimos, bastante más que yo, pero creo que psicológicamente, aparte de ser tozudo, terco y creo en lo que hago y demás, yo creo que no pillé una gripe, como enfermo, no, lo que es estar a 22 grados bajo cero, que estaba empapado, y que no te pase nada. Que me tiré toda la tarde al lado del fuego sacando y me quito una prenda y otra y digo, pues si estaba empapado, pero empapado, empapado, y me quedé 8 horas ahí dormido, tranquilamente, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son cuando a uno le apasiona lo que hace. Desde luego. Yo creo que esa pasión está por encima de todo lo demás. Y eso lo hemos visto, lo vemos también en Anwar, porque hemos descubierto otro Alex, ¿no? Sí. Quien busque solo montaña, no, encuentra la montaña y al Alex más personal, más implicado con dos cosas, con las personas y con la sostenibilidad del planeta, porque tu última expedición querías que fuese de emisiones cero, querías dejar lo más limpio posible y la menor huella posible. Eso te preocupa mucho, supongo que es también, porque vas viendo cómo van cambiando nuestras montañas. Claro, por supuesto, sobre todo también, a ver, nosotros toda la energía que necesitamos para nuestras baterías de los drones, de las cámaras, de los ordenadores, la luz, etcétera, viene de manera solar, pero también sigo diciendo, ¿no?, que aún tenemos tarjetas rojas, ¿no?, como es el consumo energético que tenemos, porque tenemos que derretir la nieve y el hielo, porque no tenemos agua para calentar, etcétera, nos gastamos mil y pico litros de queroseno, para que os hagáis la idea, durante una expedición allí durante más de dos meses. Vamos en los aviones, que a día de hoy es el medio de transporte más contaminante que hay, ¿no? Entonces, evidentemente, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero como decía, es dar visibilidad también al planeta, que yo creo que está ahora mismo tocado, tocado pero no hundido, entonces yo creo que con pequeñas acciones de muchos como nosotros, bueno, yo mismo soy de esas personas que si veo un grifo abierto o veo a una persona en casa que le digo, la quita, y si puedes darle con el agua fría, con el agua fría, y estoy en un aeropuerto, y estoy sin comer, y llevo 12 horas viajando, pero veo que estás envuelto en plástico, de esto, de lo otro, de lo otro, digo, es que me da para atrás y no compro eso, que está envuelto en el plástico y otra vez en el plástico y en el plástico, luego eso sí, también soy de esas personas que si me tengo que ir ese día a hacer una vía de escalada y tengo que hacerme 400 kilómetros en el día, lo hago, entonces hay para todos también, yo soy el primero que me doy cuenta, pero sobre todo estamos ahora mismo en yo creo en una crisis, venimos de una pandemia, de una crisis humanitaria increíble, sin precedentes, bueno, vamos a decir, en nuestra generación, porque si hay otras pandemias que las ha habido 100 años atrás, como puede ser la peste, etcétera, y luego yo creo que si estamos, venimos creo que ahora mismo de manera internacional hay más de 30 conflictos a los días de hoy y venimos de un conflicto ahora mismo, como puede ser Polonia, que hemos visto una crisis humanitaria bestial, más lo que se está haciendo. Que te quisiste llevar un autobús de refugiados y te llevaste por lo menos cinco, ¿no? Ya vamos por el quinto, ¿vale? Que sale los próximos días el quinto y ahí seguimos, ¿no? Mientras la gente acompañe la fuerza económicamente, sirvamos y seamos útiles, pues vamos a seguir trabajando, Y la gente apoye, ¿no? Entonces con esto te quería decir que yo creo que estamos en una crisis también energética, ¿no? Donde vemos ahora mismo, claro, hay una guerra y dices, el gas que no llega a Alemania, el destolotro, no sé qué, ostras, pues yo creo que como modelo, como civilización, tenemos que cambiar y yo creo que esta película pues va un poquito también por ahí, ¿no? desde nosotros en las ciudades hasta en las zonas rurales, como pueden ser países como Pakistán o Nepal o Sierra Leona, donde, joder, si hay algo que es inagotable, ¿no? Esa energía solar y mediante la energía fotocovoltaica, pues bueno, pues puedes, claro, quien tenga los medios, evidentemente, ¿no? Hay la Fundación X, que llevamos más de 53 instalaciones instaladas lo que es en África y las dos que se han hecho en Asia, que vienen de nuestra mano, ahí están, ¿no? Sí, es que eso es lo que has hecho, ¿no? Y lo que se refleja. En Sierra Leona, placas fotovoltaicas, en Pakistán, también placas, claro, eso les cambia absolutamente la vida, porque se dice, salir de la pobreza empieza por tener energía. Bueno, por tener oportunidad, ¿no? Eso es de tenerla. Por tener conocimiento, que tú estás ahí en Pakistán y ahora mismo allí en la escuela, en aquella aldea, pues bueno, se les dejó varios ordenadores, se les dejó un proyector y bueno, pues para que vean, para que tengan otras realidades, pero al final esas generaciones, esas personas, esos niños y niñas que no ven otra realidad más que lo que están viendo allí, no hay más mundo que lo que están viendo, porque no tienen conexión a internet y demás. Entonces, si tú les facilitas algo de información de lo que se hay por fuera, pues van a tener conocimiento, ¿no? Es como nos ha pasado a nosotros, ¿no? ¿Con nosotros cómo aprendemos? Pues leyendo, con medios de comunicación, leyendo páginas web, cada uno ve la información a su manera, ¿no? A mí lo que me apasiona es digo, joder, como hay tanta oferta hoy día, pues mira, pues cojo ese podcast que a mí me gusta o que me ha pasado o este medio de comunicación que sé que a mí me parece más a... No voy a decir a fin, sino, no sé, me gusta esta persona como escribe o como no sé qué y luego, pues bueno, tú obtienes lo que a ti te gusta, ¿no? Y lo que hacemos nosotros yo muchas veces es siempre criticar. Cogemos y va, ¿por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? No, joder, pues de eso, de eso que a mí no me gusta, joder, yo soy un, por ejemplo, soy de esas personas que leo un medio de comunicación que es el más vendido a nivel nacional, por decirte de una manera que es de deporte, veramente, que es fútbol y fútbol, pero me gusta echarle un vistacillo y hago siempre alguna noticia a ver qué se puede por ahí, siempre sacas algo, ¿no? Entonces dices, en ese medio de comunicación, pues bueno, soy de esas personas que todos los días, por las mañanas y por las noches, antes de levantarme y demás, pues he hecho un vistacillo a ver qué ha pasado, ese accidente aéreo, no sé qué, soy una persona curiosa y que puedo leer noticias desde que puedan ser economía hasta una crisis humanitaria o como un cotilleo que me parece de esa persona que por un motivo por H o por B te has encontrado a lo largo de la vida y dices, ostras, a ver qué la chela ha pasado, entonces, como la famosa foto bofetada, ¿no? de Will Smith, lo que ha sido ahora y dices, oye, pues leí el otro día de la noticia y dices, ostras, soy curioso para esas cosas, entonces, cojo lo que verdaderamente a mí me parece productivo y me gusta, no, de eso de lo que me parece negativo, no quiero hablar, no quiero cogerla para luego plasmarla de una manera negativa, muchos de estos lugares y muchas de estas personas no tienen esas oportunidades, entonces, en ese país como Nepal, que ahora porque el turismo, porque no sé qué, no sé cuántos, hay muchas críticas, por ejemplo, hacia un país como Nepal y digo, en vez de todas esas críticas, esos aspectos negativos, que vienen muchas veces por las colas que se generan, porque no sé qué, ¿qué te parece eso? Por el uso del oxígeno y demás, a ver, una cosa es la industria que están generando que debiera de ser de una manera más ordenada, no podría haber una persona que vaya ahí a una montaña de 8.000 metros sin tener una experiencia previa, etc., entonces, yo creo que hay que ayudarles, es decir, esos nepalís que hoy día están haciendo, pues hay un nepalí ahora que ha hecho los 14-8.000, es Nirmal Purglan, en seis meses, ahora hay otro que quiere hacer los 14, que se quedó Juanito a las puertas ahí con el Daula y el Shisha Pagma, por dar una segunda vuelta, pues hay ahora Sanu Serpa, que es un buen amigo mío, y va a hacer los 14, pero ya te digo yo que los medios de comunicación especializados o más técnicos, porque va con oxígeno, porque le merece, pero damos a revertir todo eso y ¿por qué no lo tratas de una manera más positiva? Porque hoy esas personas, antes solo eran mulos de carga, ahora son guías titulados y sus hijos o sus primos o las generaciones venideras harán eso mismo, pero sin utilizar oxígeno artificial, entonces esas críticas negativas, ¿por qué no las tratamos inconstructivas? Si nos ponemos con esto, la guerra, venga, y Putin, y Putin, que es el diablo en personificado y que es Putin, joder, yo creo que aún hay, no te voy a decir en su persona, pero yo he estado en Rusia, he estado en antiguas repúblicas soviéticas, antes como se usaba en Kazajistán, Kirgistán, y no he tenido ningún problema ni con la gente, con la comunidad musulmana allí ni con los prorrusos de esos lugares, entonces yo creo que hay 144 millones de personas en Rusia y yo creo que no todos piensan como él, no todos tienen esa avería en la cabeza de la que está preparando, entonces, al igual que sucede en países como Nepal y demás, veo como mucho, mucha mala baba a la hora de verter las críticas, entonces esa mala baba quizás habría que darle una vuelta de tuerca y pensar un poquito más a futuro. Y viajar, viajar por el mundo y ver otras realidades. Oye, fíjate, hay un par de detalles de esta peli que me gustaría comentar, hay un momento, creo que es en Sierra Leona, que tú sales a correr por la playa y yo digo, claro, es que Alex tiene que seguir entrenándose, tiene que seguir estando en forma, tiene que seguir porque en cualquier momento coge sus trastos y se va a no sé qué montaña, ¿no? Y me gustó eso de verte correr por la playa, digo, ¿cómo se prepara este hombre cuando está por ahí? Bueno, fuimos ahí y bueno, yo que teníamos un ratillo ahí entre rodaje y rodaje y íbamos ahí y bueno, vamos ahí, había como dos horas libres y bueno, hice varias vueltas ahí por la playa, hice unos 5 o 6 kilómetros ahí y bueno, luego siempre te encuentras de todo, la gente que te va a ir y dices, ¿qué hace este blanquito ahí corriendo? Sí, ¿verdad? Eso es raro, ¿verdad? Y siempre aprendes cosas, te vienen los chicos de ahí al lado, oye tal, dame oportunidad, oye tal, y mira aquella montaña ahí arriba, yo soy guía, y bueno, no sé qué, a ver, enséñame las fotos y no sé qué y tengo amistad con muchos de ellos de los que te encuentras por el camino, porque al final un viaje es eso, si solo vas obsesionado solo con lo tuyo y lo tuyo y empatí lo importante y todo eso, no, tienes que saber empapar de otras culturas, de otras realidades y eso es lo que al final hace que sea un viaje como ha sido una pasada. Y luego me ha gustado mucho ver cómo le enseñas a alguien de Sierra Leona que tú además eres a Iscolari y coges un hacha que no debía de ser la mejor para partir esos troncos tan duros, pero claro, de esa faceta tuya de Iscolari se habla mucho menos. Sí, bueno, me encanta, me apasiona muchísimo y bueno, pues ahora ya con esto de tanto entre viaje y viaje y demás, la verdad que llevamos dos años que hemos salido pues prácticamente nada a la plaza y ahora mismo empezamos ya con diferentes exhibiciones y demás y siempre llevamos haciendo tremientos y me encanta muchísimo. Lo que pasa es que el tiempo es limitado, no tengo para todo y cada día que estoy escalando digo, estaría ahora aquí y estaría ahora esquiando y no sé qué, pero cuando uno hace una elección siempre deja un lado cosas. Sí, oye, y haces también porque alguna vez sí que haces el reto este que es a Iscora, chingas, correr. Hemos hecho diferentes pruebas, de lo más cerquita que está para morir ha sido allí en la maratón. Sí, 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 sí. Entonces son cosas que bueno, de ahí siempre aprendes, ¿no? Entonces yo pensaría, no, lo negan de esto, no, es que yo ya aprendí un montón, ¿no? Claro. Lo que vino derivado de una deshidratación, tú no eres consciente y luego médicamente los médicos me dijeron, mira, a ti te pasó esto y esto y esto y de repente me acuerdo cómo nos escribió un montón de gente, mira, a mí me pasó eso, ya te conté y bueno, me han contado casos que bueno, nosotros no tuvimos lo que es fallo renal que se dice por si no podíamos hasta haber muerto claramente. Es una cosa de esas cosas que te pasan pero es que las cosas negativas son donde luego uno más ahonda y donde uno más aprende porque ahora yo voy aquí y subo, ahora yo voy aquí o allí por donde vas y te hacen la fórmula roja. No, que te cuesten sacar las cosas adelante entonces cuando te cuestan sacar las cosas adelante esas cosas que son más trabajadas esas cosas que son luego más satisfactorias también. En Manaslu, Sierra Leona y Pakistán, la tercera pata de Anwar, de Pakistán que nos cuentas, bueno, es casi como una segunda o tercera casa de Alex Chicón, ¿no? De Pakistán fue motivo encontrarme con el hijo de Alisaz Parra que había muerto en el K2 el año pasado y al de meses estábamos allí y por honrar su memoria y era una persona muy querida en Pakistán y a nivel internacional la única persona del planeta que en cuatro ocasiones ha escalado hasta la cumbre principal del Nangaparbat y yo creo que era bonito pues realzar un poquito su figura, su persona y el recuerdo, ¿no? De muchas personas que vayan por allí o que no vayan y digan, pues bueno, pues hay muy poquito turismo también por esas zonas pero bueno, los cuatro turistas que vamos por allí pues bueno, pues dentro de 20 años pasa una persona y que sepan quién fue que hubo una persona que se llamaba Alisaz Parra o Mariano Galván o Alberto Cerain o Tome Maquievich o Daniel Enardi o Tom Ballard que ver con nosotros y que bueno, pues por A o por B pues se quedaron en esta montaña por vida y creo que ese recuerdo pues es importante, ¿no? También para las familias, el dolor de las familias también, pues bueno, imagínate su hijo que estaba ahí con nosotros y vio de primera mano pues lo que hicimos ahí, el cariño que recibió pues bueno, pues fue hermoso evidentemente. Alex, y a ti todo esto te lo ha dado el deporte, el deporte te ha unido con personas de cualquier punto del planeta, ¿eh? Es un poco uno de los valores, ¿no? El deporte de la sociedad, vosotros los medios de comunicación que me dais la oportunidad de que estemos hoy aquí hablando y la gente te escuche y luego te siguen y luego dices, bueno, pues tengo no sé cuántos miles de seguidores aquí y allí y los patrocinadores aportan y yo creo que luego dentro de uno mismo está la base, ¿no? La raíz de donde luego sale todo esto, ¿no? Pero bueno, el germen viene derivado de la sociedad, por eso te decía anteriormente que estoy en una duda perpetua con la sociedad, ¿no? Entonces, siempre que me llaman ahí, pues ahí trato de hacer sí y no. Ahora mismo tengo como diez vídeos pendientes de hacer, tengo como diez sitios donde aparecer, tengo ahora una, dices, ostras, no llego, pido perdón muchas veces porque a todo no se llega pero hay que tener en cuenta que tengo en este aparatito que a veces lo estamparilla, ¿no? En los teléfonos móviles como cuatro mil quinientos contactos y bueno, no hay un día que no acabe con más 999 WhatsApp que me entran de máximo al día, ¿no? Entonces, oye, que te llamé el otro día y no sé qué, digo, ojo, chico, es que no veo las llamadas, el teléfono suena constantemente, entonces, uno no puede estar en tres lugares a la vez pero trato de dar al máximo pues allí donde estoy, ¿no? Evidentemente. Y nos gusta saber que para ti la cumbre siempre es volver a casa. Sí, la cumbre es el camino, regresar a casa, eso es así y estar aquí y presentar la película de Anguar y que la gente disfrute y que se siga moviendo, ¿no? Y gracias a, como decía, a esa faceta de ser útil que me gusta muchísimo, ¿no? Pues bueno, pues seguir haciendo y desarrollando proyectos novedosos y diferentes que nos motiven y nos ilusionen. Bueno, y por último, ¿a dónde nos vamos? Después de... ¿A dónde nos vamos? Pues mira, escalaremos por aquí los siguientes días. Llevo desde que he venido queriendo irme a Levante, pero bueno, en medio de la Levante nos hemos ido a Polonia, hemos estado 10 días por allí y a ver si puedo marchar 10 días allí a escalar tranquilamente un poquito al solito y a visitar a los amigos que tenemos por allí y luego seguir con proyectos diferentes. Tenemos Islánia en mente, tenemos las Islas Georgias, tenemos Nepal, no sé, hay tantas cosas para hacer que no tenemos tiempo. Lo más importante es sacar el tiempo. Bueno, pues lo sacarás, lo contaremos, nos lo enseñarás en pelis, nos lo contarás en vivo y en directo porque Alex Chicón también se ha quedado lleno de luz como la peli. Alex, un placer, muchísimas gracias. A vosotros, es que recasco por darnos esta oportunidad como siempre, un placer. Agur. Agur. Habéis escuchado el podcast de Forum Sport con el que queremos transmitir que hagamos lo que hagamos, el deporte nos une.